Con el objeto de proteger el patrimonio privado de los jaliscienses que usan los estacionamientos públicos y son víctima de alguna pérdida parcial, la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua, que preside el diputado Jesús Hurtado Torres, avaló reformas al Código Urbano, que establece la obligación de este tipo de establecimientos a tener un seguro o fianza para cubrir los daños. Para quienes incumplen lo anterior, serán acreedores a una multa o hasta la suspensión de la licencia municipal. Informo para ustedes, Nadia Contreras Aceves.